¡Hola a todos! Soy AEMSTYLES y os doy la bienvenida a un nuevo blog. Ya sabéis que para mí en este canal son muy importantes los concursos de televisión. Esos concursos de cultura general que nos ayudan a aprender, que nos hacen pasar unos buenos ratos y que además son muy entretenidos. Hace dos años hoy exactamente que empezó la segunda era dorada de los concursos. La primera era dorada se dio entre el año 2000 y el año 2012, como comenté el año pasado en el blog del primer aniversario de la segunda era dorada. Empezada el 22 de enero de 2020 y que todavía sigue en pie esta segunda era dorada. Y para celebrarlo, hoy en ADRIAN STYLES os traigo el TOP 10 de los mejores concursos de cultura general en España desde el año 2000. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida y te recomiendo que te suscribas. Tenemos todavía un montón de días especiales. Mañana Apex Legends y Pokémon Unite se juntan en un solo día. El lunes, nuevo episodio de Co-Realize Wintertime Miracles. El viernes, el miércoles, Fortnite, digo, el martes Fortnite más la noche de los cazadores resumen 2. El miércoles, el doble, no, triple estreno llega a Terraria y se junta junto a Sonic Colors Ultimate y Danganronpa de Cadence. El día 27 también tenemos algo muy guapo. El primer especial del 35 aniversario de los Simpsons. Tendremos también otra sesión online el 30 de enero. Y mucho, mucho más, porque este enero es épico. Y ya veremos febrero. Cuando llegue Leyendas Pokémon Arceus el 3 de febrero. Y ahora vamos a responder unas cuantas preguntas. Para esta lista vamos a seleccionar concursos que hayan sido emitidos desde el 2000. Pero hay que tener en cuenta un tema. Un concurso puede ser añadido en caso de que, por ejemplo, empezara a emitirse en 1998. Pero hubiera tenido emisión, aunque fuera unas semanas del año 2000. O sea que si se canceló en enero de 2000, entraría en el ranking. No es que haya ningún concurso así, pero he elegido que esta norma. También se tendrá en cuenta que si un concurso tiene varias versiones o tiene spin-offs. Y uno de los puestos sea de un spin-off y no del programa en general. Se mencionará el spin-off junto a su duración. Dejadas claras estas dos normas de inicio. Vamos a empezar. Número 10. ¡Bum! Emitido por Antena 3 desde 2014 hasta el presente. En cada programa vienen dos equipos dispuestos a desactivar unos artefactos redondos con cables. Si cortas el de la respuesta correcta, menudo rociado te viene en la cara. Un rociado de agua y purpurina y un miembro quedará fuera. El objetivo es nunca cortar el cable correcto. Este programa sustituyó a Trapa un millón el 9 de septiembre del 2014 y está presentado por Juan Rabonet. Y además este programa tiene varios récords. Entre ellos el del equipo con mayor permanencia de la historia en un concurso en todo el planeta. Y el del premio mayor entregado en un concurso en el planeta también. Ya que el equipo de los lobos logró 6.689.700 euros. Un premio en equipo que supera a todas las ganancias en solitario del concursante de Jeopardy, Kane Jennings. ¿Por qué entra sin embargo Boom en el número 10 si es tan buen concurso? Veréis, hasta hace poco Boom no ofrecía muchas oportunidades de ganar dinero a los equipos aspirantes. Ya que muchas veces no tienen las suficientes ayudas como para conseguir llegar a la fase final y derrotar a los campeones. Por eso hemos visto recorridos enormes como han sido los de los lobos, los dispersos, los libérrimos, las extremis, los webs, los rock campers y más reciente los indulfos. A pesar de que ahora hay una norma nueva que permite que si hay suerte puedan llevarse de 200 a 800 euros en caso de ser derrotados. Siempre y cuando hayan superado la prueba. Este mero hecho resta mucho a favor de Boom. Yo de hecho me iba a presentar hace unos años, tenía compañeros para mi equipo. Pero claro está, hicimos nuestras vidas. Solo mantengo en contacto con uno de ellos y no era posible continuar el equipo. Uno de ellos vive en Bruselas. Y otra de mis compañeras se dedicó a la fotografía durante mucho tiempo hasta que recientemente consiguió sacar las oposiciones para maestra. Pero dejando ese tema aparte, Boom se queda en el número 10 por este mero detalle. Que no es un buen pescado, eso sí. Como el mero. Sino un mero de que no es bueno. Pues nada, vamos a seguir. Número 9. Ayatu, la noche de los dos millones. Spin-off emitido por Telecinco en el año 2007. Ya conocéis a Ayatu, si sois de esos que les gustan los conclusos, lo de euros, euros, de bidú. 26 cajas y 26 personas de diferentes ciudades van abriendo cajas para intentar conseguir miles y miles de euros. Uno tiene una caja y va abriendo las de los demás y viendo que no salga lo suyo. Durante muchos años, este programa de Mediaset presentado por Jesús Vázquez tuvo mucho éxito. Pero intentaron alejarse del formato británico en el que estaba basado para basarse en el formato americano que estaba teniendo un éxito total allí con Howie Mandel. Y crearon Ayatu, la noche de los dos millones de euros, con el premio máximo aumentando de 600.000 euros, que durante esa época del programa ya sabéis que se dividía entre el concursante y una persona que jugaba mediante SMS a un millón de euros a cada concursante. Dos concursantes podían jugar cada uno por un millón de euros. Por eso la noche de los dos millones. Los cambios principales, no hay cajas, son maletines. No los llevan 26 personas de diferentes ciudades, sino 26 modelos. Además hay un botón y se ve una sombra arriba ominosa que es la del banquero, con un panel que saca la oferta en euros. Y el botón sirve para o cerrar la tapa y no vender, o darle al botón y vender. Y con una pregunta que estaba basada en las preguntas que hacía Howie Mandel. En inglés sea, do you or no do? Aquí Jesús Vázquez decía, ¿Vendes o no vendes? Si vendía, salía vende. Si no, no vende. Ese detalle luego se añadió a la versión estándar en los últimos años. Pero ahí era muy nuevo. Desafortunadamente, unos índices de audiencia alrededor del 15% para Telecinco no fueron suficientes, desapareciendo de la emisión dos o tres veces. Pero ¿por qué añadió este programa en el número 9 del ranking? Sencillo, la nostalgia. Fue un programa, un experimento muy bonito y creo que hubiera merecido más respeto. Allá tú estuvo muy rumoreado de que podría volver, aunque con otro formato. Pero si pudiéramos recuperar la versión estilo americana, estaría bien. Aunque haciendo cambios para adaptarlos a estos tiempos más modernos. Por ejemplo, que en vez de 26 modelos femeninas, se pusieran 13 modelos masculinos y 13 modelos femeninas. O, por ejemplo, dependiendo, elegir 26 femeninas o 26 masculinos. Pero que sea el que vayan cambiando para dar un toque diferente. Pero esto ha hecho que el número 9 esté bien marcado. Número 8. Alta tensión versión 2006-2008. Emitido en 4 desde 2006 a 2008. Sí, sé que ahora Alta Tensión se está emitiendo en 4 desde 2021. Pero yo he decidido tirar por la versión del año 2006. ¿Por qué? Porque es la versión que más se adapta al formato clásico de Alta Tensión. Originalmente emitido en Antena 3 en la época de Primetime. Y presentado por el gran Constantino Romero. Alta Tensión luego dio el salto a 4 en el año 2006. Presentado por Luis Larrodera. Quien dos años antes había presentado un revival de 1-2-3. Llamado 1-2-3 a leer esta vez. Que no tuvo mucho éxito. Pero que dio a conocer a este presentador. Larrodera se encargaba cada día de presentar a 3 concursantes. Que intentaban jugar paneles con un tema concreto. De 16 casillas. 10 correctas y 6 incorrectas. Si era correcto, una bombilla... Enciende. Si no... Si se rompía la bombilla... ¡Adiós pasta! A no ser de que encontraras la estrella. Si la encontrabas, podías en algunos casos salvarla. Después de 3 paneles con diferentes valores de dinero ascendientes... La primera respuesta eran 100 euros y la última 1.000 euros en los dos primeros paneles. Y en el tercer panel, 200 euros la primera y 2.000 la última... Los dos que tuvieran más dinero jugarían una batalla de preguntas. El tercero sería casa con lo que hubiera acumulado en esa jornada. Que si se llevaba 1.000 euritos... 1.000 euritos. Si se llevaba 200 euritos... 200 euritos. Pero no había posibilidad... Muy poca en realidad de irse a cero. Luego los dos que quedaban jugaban un panel de así, de 12. Quien lo resolviera, ganaría un punto. Dos puntos conllevarían llegar a la final. Y poder enfrentarse al panel final en el que 7 respuestas correctas de 12 te podían llevar a conseguir un cochazo. ¡Madre mía! A pesar de que lo del coche era algo más nuevo, porque la prueba final en la versión de Antena 3 era diferente, el resto tenía la misma tónica que la época primera. Por ende, esta versión merece centrar en el número 8 de nuestro ranking, incluso superando a la versión del año 2021. Número 7. El rival más débil, emitido por la 1 de TV y la 2 de TV, entre 2002 y 2004. ¡Ay! ¿Tú te imaginas ir a un concurso con 8 desconocidos más, que tengáis que colaborar para sumar preguntas y luego traicionaros y daros el por la espalda? Eso es el rival más débil. Por 7.200 euros máximo en esa época, 9 concursantes tenían que intentar hacer las cadenas de respuestas correctas y poder sumar cada ronda 800 euros. Sin embargo, si fallaban, la cadena se rompía. Pero si decían banca, podrían intentar acumular, tenían que jugar con cuidado y estratégicamente, porque también tendrían que observar cuántas fallaban sus enemigos, sus compañeros, y cuánto maletían en el premio general. Porque 8 se irían sin nada, votados uno a uno, como el rival más débil, en una votación que se hacía en una pizarra. Y todo esto, mientras la presentadora, con muy malas ganas, te insultaba y te humillaba. ¿Quién no tiene perdón? ¿Quién es el cacahuete de esta bolsa de patatas fritas? ¿Quién es el alcalde de Pierre de Villa? ¿Quién necesita una receta para hacer agua? ¿Quién no lo conseguirá a pesar de que lo intente? Y no solo esos quién, sino que si fallabas alguna pregunta, te las echarían en cara. Por ejemplo, a un estudiante de periodismo que falló la identidad... ¿Qué superhéroe tiene como identidad secreta a Clark Kent? Era Superman y no se lo supo. Y luego le dijo, ¿tú sabes quién es Clark Kent? Sí, sí, creo yo. En efecto, un periodista era periodista como tú. Pero lo que pasa es que él tenía superpoderes. Y tú lo más que conseguirías es ponerte los calzoncillos encima del pantalón. En serio. Podías ser humillado fácilmente si cometías un fallo o dos. Y eso también se vería en las votaciones, ya que cuantos más fallos podrían ir a por ti. Y aunque había gente que iba a por los rivales más fuertes para traicionarlos y llevarse la pasta a ellos mismos. Cosa que ocurrió algunas veces. El programa lo presentó originalmente Nuria González entre el 2002 y el 2003. Para ser sustituida en 2003 por Carmele Aramburu. Debido a que Nuria se fue a la serie Los Serrano. Ambas, además, aprendieron de Anne Robinson. La presentadora original en Gran Bretaña del rival más débil de allí. De Wicke Slink. Muchas de las presentadoras aprendieron en esa época las técnicas de intimidación, insulto y humillación. Que se usaban en la versión británica, que llegaban a ser hasta crueles. Ah, y me olvidaba que luego los dos últimos tenían que jugar un duelo para intentar ganar el acumulado. Quien respondiera más se lo llevaba. Y si no, muerte súbita hasta que quede uno. Un concurso de los mejores que he visto. De hecho, hace dos años, tuvo un revival en Estados Unidos con la actriz Jane Lynch. Ya hablé de ese revival el año pasado y está a la espera la segunda temporada. Ese revival estadounidense conllevó un revival australiano con Magda Subansky. Y posteriormente, un revival en Gran Bretaña, que el programa había tenido su última emisión fija en 2012 y especial en 2017. Con una edición de Celebrities presentada por el humorista Romish Ranjanitan. Y esto me da algo de pensar. ¿Sería este año bueno para que volviera el rival más débil a España? Porque el programa está magnífico. Estuvo genial entre 2002 y 2004. Y el revival de Jane Lynch ya ha inspirado dos revivals internacionales. Ya es la hora de que volvamos a traicionarnos con este programa que entra en el número 7. Número 6. La ruleta de la suerte. Emitido por Antena 3 desde 2006 hasta el presente. La ruleta de la suerte. Uno de los grandes programas de los mediodías. Una ruleta enorme. Paneles entretenidos. Mucho dinero o poco dinero. Quiebras. Pierde turno. Tenemos gajos buenísimos como el premio, el meloquedo, el todas las vocales, los comodines. No solo es saber, sino tener una suerte total para ganar miles y miles de euros si es posible. Jorge Fernández empezó a presentar el programa en el año 2006 a la vista de que el precio justo, la versión de 2006, estaba en las últimas. Y la ruleta de la suerte aumentó la popularidad de esa franja antes de las emisiones de los Simpsons. Cosa que luego en 2017 cambió para ser la franja previa a las noticias debido a que los Simpsons se dejaron de emitir en la 3. tras empezar los desafíos independentistas y los informativos durar más. Pero la ruleta de la suerte ha tenido siempre mucha popularidad. Incluso teniendo en cuenta que en este último año y medio he entendido que cambiaron un poquito la distribución, las normas y demás, debido sobre todo a la situación actual para hacer una buena protección de la salud. Se ha sabido readaptar sin perder a su público, sin perder a sus artistas en vivo, en directo y mucho más. Es el primer concurso al que intenté participar. Y madre de mía, mandé tantas, 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 tantas veces y ni me llamaron. Ya sabéis que yo tardé lo suyo en entrar en la tele. Pero la ruleta de la suerte es entretenidísimo. Te lo pasas bien intentando resolver en los paneles y por ende merece entrar en este ranking en el número 6. Ya estamos en la mitad de la tabla. Esto se va a poner caliente a partir de ahora. Número 5. Ahora caigo. Emitido por Antena 3 entre 2011, desde 2011 hasta 2021. El concursito de las trampillas, como todos dirían. Un concursante central, 10 concursantes en círculo. Respuestas y preguntas rápidas. 30 segundos cada uno. Quien se equivoque, ¡al agujero! Y se tendrá que enfrentar a Vicente o a Enriqueta. Depende de quién sea el monstruo. Bueno, el monstruo no existe. Caen en un montón de goma espuma. Originalmente emitido en Primetime entre 2011 y 2012, ahora caigo, pasó al formato diario en 2012, con premios de 100.000 euros de 2012 a 2021, cambiando su formato en febrero de 2021 para poder ganar 300.000 euros máximo y con permanencia en el programa. Tu objetivo, derrotar a todos los que puedas sin caer. Tienes tres comodines para jugar. Después de derrotar a cada uno, te pueden salir diferentes cifras entre 1 euro y 5.000 euros. Vas sumando y una vez llegas a los 8 concursantes, tomas una decisión. ¿Quieres la mitad o quieres jugar? Si llegas a 9, puedes llevarte todo lo acumulado hasta ese momento o jugar el décimo duelo. Y si derrotas al décimo sin caerte, 100.000 euros. Bueno, en el último duelo, si el enemigo gana, se lleva tu dinero. Eso al principio. Luego, si un concursante del círculo eliminaba al central, podía robarle su puesto e intentar llegar a los 8 duelos o a los 9 o a los 10. Mientras que en la época final se cambió a 20 tipos de premios. Bueno, y otras cosas. Teníamos 50.000, 25.000, 15.000, 5.000, 1.000 por 2, entre 2, comodín, 1 euro y pierde todo. Si hacías la combinación correcta, 300.000 euros podías ganar. Aunque para ello tenías que derrotar a 8 y ganar el duelo final. 10 preguntas épicas que responder en 120 segundos. Desafortunadamente, el programa presentado por Arturo Valls sufrió un mal golpe. En verano de 2021, Antena 3 tomó una drástica decisión. Estrenar una telenovela turca llamada Tierra Amarga. Ahora Caigo sería cancelado. Los programas sobrantes se emitirían en fin de semana. Y el especial del décimo aniversario del programa sería el último clavo de su ataúd. Yo dispuestos a haber cancelado un programa para haber metido una telenovela turca, hubiera cancelado BUM. Prefería más Ahora Caigo que BUM. Quedando al final como concursos o dos concursos, BUM y pasapalabra. Pero ahora Caigo valía mucho más que BUM. Por eso ahora Caigo entré en el número 5 de este ranking. Número 4. ¿Quién quiere ser millonario? Emitido por Telecinco entre 1999 y 2001. Por Antena 3 entre 2005 y 2008, 2009. Y desde 2020 hasta la actualidad. Originalmente creado en Inglaterra y que iba a llamarse la montaña del dinero, ¿Quién quiere ser millonario? Iba a dar la vuelta al mundo. 15 preguntas de creciente dificultad en Inglaterra con un premio de 1 millón de libras. El concursante tendría todo el tiempo del mundo para responder. Y 3 comodines. El 50% la llamada. El público. Este programa empezó en 1998 en Inglaterra. Con emisiones continuas de hasta el 2014 y un revival en 2018. Pero aquí en España llegó en 1999 a Telecinco presentado por Carlos Sobera. Como quiere ser millonario 50 por 15. 50 millones de pesetas. 300.000 euros en juego. De hecho, un hombre llamado Enrique Chicote se llevó ese premio llegando a la última pregunta con los comodines. 50% y llamada. Usó el 50% y una vez visto claro, cogió el comodín de la llamada, llamó a su mujer y le dijo que se iba con 50 millones de pesetas. La pregunta era de qué fruta se saca la copra. Y la acertó. Sin embargo, en 2001 el programa desapareció de la parrilla. Para volver en Antena 3, 4 años después, con Carlos Sobera de nuevo como presentador. Y ahora en la época del euro con un millón de euros máximo. De hecho, hubo dos concursantes que alcanzaron 100.000 euros. Pregunta 13. Y hubieran acertado la de 300.000, pudiendo haber jugado por un millón de euros. Y un montón de personas se llevaron 50.000 o 25.000 euros. La dificultad de este programa siempre ha sido increíble. Incluso con la ayuda de los comodines, por ejemplo, en ese momento, usar la llamada conllevaba que alguien tuviera que buscar en un internet lento, lo cual causaba más problemas. O en una enciclopedia. Por ejemplo, el público puede saberla o no. Y puede fastidiar. Y el 50%, si tú te hueles, ¿cuáles son las dos que crees? Te molestará y te dejará las dos que crees. En 2009, Antonio Garrido se encargó de una nueva versión de ¿Quién quiere ser millonario? de 12 preguntas y 4 comodines. Aparte de los 3 comodines mencionados, también habría un comodín de cambio de pregunta. Y después, en 2020, para el 22 de enero de 2020, Juan Rabonet se encargaría de los especiales de ¿Quién quiere ser millonario? del 20 aniversario con diversos campeones históricos de la televisión de programas como son Boom, Pasapalabra, Saber y Ganar, ¿Quién quiere ser millonario? Para celebrarlo. Cuatro especiales que se convirtieron en ocho, que se grabaron a toda prisa y se iban a grabar dos más que fueron cancelados debido al inicio de la situación actual. En 2021 se haría una temporada más con famosos y muy pronto llegará la nueva edición Open de ¿Quién quiere ser millonario? con nuevos concursantes. Que empezó a promocionarse además hace relativamente poco. Grandísimo concurso, desafiante y espero que después de esta primera tirada de grabadas, por favor, abrid un nuevo casting porque yo querría ser millonario y llevarme, no un millón de euros, pero llevarme 50.000 euritos sería maravilloso. Os lo digo yo. Siendo un concurso además que entra en el número 4 de este ranking. Número 3, Pasapalabra, emitido por Antena 3 entre 2000 y 2006, Tele 5 desde 2007 a 2019 y Antena 3 de nuevo desde 2020 al presente. Aunque en Inglaterra su país de origen no tuvo nada de éxito, el fenómeno Pasapalabra llegó en el año 2000 con muchas ganas. Dos concursantes ayudados por famosos intentaban conseguir una gran cantidad de tiempo para luego que llegue el momento, los concursantes esos segundos acumulados los sumarían a un tiempo original para enfrentarse a un rosco enorme de 28 palabras. Luego hubo otras veces que hubieran 26 o actualmente 25 palabras. Si se llevaban las 25 palabras, miles y miles de euros o pesetas en los dos primeros años serían para ellos. Originalmente se estenó en Antena 3 presentado por Silvia Jato entre el año 2000 y el 2005, que estuvo presentándola a ella, menos un periodo por maternidad del cual se encargó Constantino Romero de presentarlo. Tras el abandono de Silvia Jato, entre 2005 y 2006 se puso a presentarlo el hombre más importante en ese momento de Antena 3, Jaime Cantizano, cuya versión duró un año. Poco antes se entregó el bote de Eduardo Benito de 2.190.000 euros, durante años el bote más grande de la historia de la televisión. Poco después se cancelaría. Al año siguiente, Mediaset compró los derechos y puso a Cristian Galvez como presentador que no dejó en ningún momento el programa. Entre el año 2007 y 2019, donde entregó premios a grandes concursantes. Hizo con reconocimiento a grandes personas como serían, por ejemplo, Antonio Ruiz, David Leo García, Fran González, Jerónimo Hernández, Orestes Barbero, Lilith Manuquian, Juan P. Gómez, Paco de Benito... ...y una lista que podría seguir relatando, pero de Pasapalabra tendremos que hablar dentro de poco. El mes que viene, de hecho, cuando traiga el toti es de los mejores concursantes. Ya os lo anuncio, eso es en febrero. Sin día exacto todavía. Sin embargo, Pasapalabra sufrió un gol, un varapalo judicial, porque Mediaset decidió no continuar mencionando a la productora original ITV. Eso conllevó un juicio que Mediaset se viera obligado a pagar una cuantiosa cantidad de dinero y cancelar Pasapalabra. A pesar de los intentos de negociaciones, ITV decidió hacer un trato con A3 Media para poder no solo emitir Pasapalabra, sino que futuros formatos fueran para A3 Media y A3 Media cediera algunas series a ITV para doblarlas al inglés. Esa nueva versión la presentaría Roberto Leal desde el 14 de mayo de 2020 hasta la actualidad. Exceptuando dos programas que los presentó Manel Fuentes por Baja del Presentador. Y es un concurso que siempre marca tendencias, siempre que una cadena lo tiene, se vuelve exitoso. No suele bajar nunca del 20% de audiencia y tiene una legión de fans importante. Además de que los concursantes se vuelven campeonísimos. En esta época de Antena 3, dos grandes campeones han salido. Pablo Díaz y Sofía Álvarez, a los cuales dediqué sendos blogs sobre sus recorridos en Pasapalabra. El de Pablo Díaz, aún más extenso, ya que participó en la época de Telecinco y en la de Antena 3. Y Sofía Álvarez, ese recorrido contra Marco Antonio Marcos, que fue increíble. Y este programa, por tanto, merece entrar en el número 3 del ranking. Número 2. El Cazador y la Noche de los Cazadores. Emitido por TVE, la 1, desde 2020 hasta el presente. El Cazador. Un programa que seguro que habéis visto. Un programa muy entretenido. Y de hecho, yo fui concursante del Cazador. Un concursante que se lo pasó de lujo y pudo conocer a uno de sus grandes ídolos de la televisión. Cuatro concursantes que no se conocen entre sí, tienen que aunar fuerzas por un objetivo. Derrotar a una de las mentes más brillantes del país. Cinco mentes increíbles, aunque solo una sale por programa. Tenemos a estos cinco campeones. Ruth Andrés, conocida como la gobernanta, campeona de saber y ganar. Y de quién quiere ser millonario, entre otros. Erundino Alonso, el justiciero. Líder del equipo Los Lobos de Boom. Magnífico de saber y ganar. Y también concursante de quién quiere ser millonario. Lilith Manuquian, conocida como la espía. Paz Herrera, única ganadora de pasapalabra que no tiene el español como lengua nativa. Paz Herrera, la profesora. Ganadora del mayor bote conseguido por una mujer en pasapalabra. O David Leo García, campeón de saber y ganar. Pasapalabra. Doble luchador del Cazador. Campeón de Avanti. Concursante de Gran Slam. Cinco mentes increíbles a las que hay que intentar derrotar. Primero, acumular dinero individualmente. Luego, superar la persecución del cazador. Si fallas un número de preguntas concretas, te vas. Y finalmente, la caza final. Sumar el máximo número de aciertos y luego intentar que el cazador no te pille. Y hace poco también se estrenó la noche de los cazadores. Si no habéis visto el primer resumen, lo podéis ver en la descripción. En esta versión, concursantes individuales tienen que enfrentarse a dos, tres, cuatro o a los cinco cazadores del programa. En un duelo de velocidad, de inteligencia y sobre todo de nervios. Es un programa magnífico. Y además es uno de los mejores éxitos de la tarde de Televisión Española. Marcando audiencias entre el 8 y el 10% del share de todas las tardes. Un programa entretenido que reúne y tiene una fidelidad increíble. No solo en España, sino en Latinoamérica. Gracias al canal internacional de Televisión Española. Sé que hoy podría haberlo metido en el número uno. Porque al haber estado en el programa y haberlo pasado también. Y además, deciros que la gente que trabaja detrás de las cámaras en el programa. Todos son increíbles. Os lo digo en serio. Os sentiréis como en casa. Si participáis en el cazador. Pero no puede entrar más alto que en el número dos. Ahora veréis porque el número uno es muy importante. Pero antes de irnos con el número uno. Llega el momento de soltar las menciones honoríficas. Empezamos con Atrápame si puedes. Concurso autonómico emitido en diversas comunidades autónomas como el País Vasco. Baleares, Valencia, Cataluña, Andalucía, Galicia y Canarias. Es un programa muy entretenido que recuerda al memetástico Date el Bote. De hecho es una secuela de Date el Bote. Que es mucho más entretenido y mucho más intenso. He intentado participar. El resultado todavía nada. Alta tensión versión 2021. Cristian Galvez vuelve a darle vida a Alta Tensión con nuevas normas, nuevo formato y cientos de miles de euros de bote. Actualmente más de 520.000 euros de bote. Pero se pierde algo de la esencia original. El enemigo en casa. Programa de 2005 presentado por Daniel Dumancho. En el que 5 concursantes intentan acumular dinero acertando preguntas. Solo que entre ellos hay un enemigo que sabe todas las respuestas de antemano. Ya que tiene la chuleta de las soluciones. El objetivo no solo es responder el máximo número de preguntas. Sino atrapar al enemigo. Si el enemigo se ha atrapado, los 4 concursantes se reparten todo el dinero. Si el enemigo gana, todos se van sin nada menos él. No hay imágenes en internet. Así que por eso tenía que entrar. Pero para mí es nostalgia pura. Y luego el especial atrapa 2 millones de atrapa 1 millón. Especial en el que se jugaba por un premio de 2 millones. Todos jugaban con el mismo dinero. O sea que si por ejemplo alguien se llevaba 500.000 euros, el siguiente concursante tendría un millón y medio de euros. El gran problema es que esto dio lugar a un récord de una trampilla tirando un millón 900.000 euros. Y ahora llega el momento. No podemos hablar de concursos de las eras doradas sin hacer mención y meter en el puesto donde debe a saber y ganar. Presentado por el inmortal Jordi Hurtado que lleva 25 años casi presentando este programa. Aquí hay que saber para ganar. Preguntas de todo tipo. Pruebas increíbles como las baterías de sabios. Las calculadoras humanas. Y el peligro continuo de tener miedo de acabar en el reto. Una prueba de letras bastante interesante. Se aprende mucho. Muchos temas culturales son tocados. Ha tenido todo tipo de pruebas. Y de él han salido la mayoría de las leyendas de concursos. No solo de ese concurso. Han salido campeones de pasapalabra. De boom. Han salido algunos concursantes de Ahora Caigo. Han salido concursantes de programas desaparecidos rápidamente como El Legado. Han salido gente que caza en el cazador. Y cazadores del cazador. De hecho, cuatro de los cinco cazadores fueron campeones de saber y ganar. Un programa en el que hemos visto sueños hacerse realidad. Hemos visto gente carismática. Hemos visto genios imparables que se sabían todo menos. Bob Esponja. Este programa ha repartido miles y miles de euros. Digo, cientos de miles de euros. Incluso millones. A pesar de que los premios no eran enormes. A más de dos mil personas que se han presentado en veinticinco años. Ha habido cerca de veinte concursantes centenarios que han llegado al máximo de cien programas. Cuatro concursantes bicentenarios. Que son Óscar Díaz, Manolo Romero, Víctor Castro y David Díaz. Hemos visto a gente increíble que luego ganaran botes como David, digo, de pasapalabra, como David Leo García. Hemos visto rivales difíciles de batir como Rafael Castaño. Hemos visto gente que nos ha encantado y que ya no está con nosotros tristemente como es José Pinto. Hemos visto increíbles concursantes como Manolo Romero, que se llevó también un bote de pasapalabra y fue de los dispersos. Si no hubiera habido Saber y Ganar, el resto de concursos podrían no haber tenido la gran influencia que han tenido en estos veinticinco años. Por ende, Saber y Ganar gana en este top 10 de los mejores concursos de España. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Hay algún concurso que os hubiera gustado ver en este ranking? ¿Alguno de los que he dicho no lo conocíais? Dejadme en los comentarios qué pensáis. Bueno amigos, espero que os haya gustado el top 10 de los mejores concursos de cultura en España desde el 2000. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos muy pronto para más vlogs. ¡Chao!